haciendo y nos comandó a hacer, mis hermanos. Gloria y alabado es nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret, mi hermano. Wow, no tenemos con qué pagarle, nada, tenemos todo, 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 todo. No sé por qué hay gente que no quiere conocer de Jesucristo, si uno lo quiere es bendecir, uno lo quiere es que la persona cambie su vida, mi hermano, ¿sí o no? Pero hay gente, hermano, el ser humano se rehúsa a creer en Jesucristo. Tremendo, tremendo, como si uno fuera a hacerle un mal, al contrario, un bien, un bien. Bien, hermanos, hoy el tema, hoy va a haber, vamos a hacer muchas cosas hoy. Se va a, usted que está conectado con nosotros en este momento, va a recibir tremenda bendición, porque usted va a ser liberado, va a ser sanado. Aparte de eso, usted va a ver una liberación, una liberación corta que realicé de hace días atrás, ¿sí? Usted va a ver muchas cosas aquí en esta programación. Esta es una programación, la titulé, ser libre de opresiones demoníacas. Y, hermano, ese es el todo de este ministerio. Queremos que usted sea libre, que sea sanado, mi hermano. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que Dios quiere a través de este ministerio, que también usted entienda esto. Bien, hermano, mientras ahí, mientras le damos chance a que más personas, más hermanos, se conecten, porque vamos, hoy va a ser de bendición y vamos a, usted va a ver una variedad de programas hoy, ¿ok? Así que, hermana Magdalena, Dios la bendiga, hermana Magdalena, por estar ahí siempre, hermana ahí atenta. Luz Dayana también, saludos a Luz Dayana. Tremenda, tremenda, hermanos, guerreros que tengo en Colombia, en Cali, ambas están en Cali. Tremendo, el señor como nos une, el señor como nos une, wow, tremendo, tremendo. Bien, hermanos, incluso hablando hoy con la hermana Luz, hay unos casos de cuando las personas, hay unos casos que la gente se está demonizando hoy bastante, es con las cirugías. De hecho, nosotros sabemos también que una de las puertas de entrada demoníacas son los traumas y accidentes. Y la cirugía, una cirugía también, pues, es un trauma, siempre, o sea, es algo ya. Pero como hoy en día, muchas personas, tanto hombres como mujeres, más mujeres, se están haciendo cirugías plásticas, cirugías esas en la nariz, sobre todo en la nariz. Entonces, se quieren colocar, creen que la nariz, colocarse la nariz, perfecta. Y, bueno, hermanos, a veces hay gente que no es conforme con lo que tienen. Bueno, a veces sucede de que la persona, pues, tuvo un accidente, por ejemplo, y se rompió el tabique y quedó la nariz toda ahí, toda mal, toda horrible. Bueno, es lógico, es sentido común. Si hay, pues, ahí, ahí, en la tecnología hoy, pues, la ciencia va avanzado, que le pueden arreglar la parte de la nariz, o la parte de la persona donde se dañó, pues, gloria a Dios, gloria a Jesucristo. En eso no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero, o sea, a veces, por si la persona ya, por ejemplo, que yo, Roy Irmiñoz, Roy Irmiñoz se quiere poner bonito, hermoso, no sé qué. Hay que decir que, y me voy a hacer, bueno, todos queremos estar bien, todos queremos estar bien, todos queremos estar bien. Pero hay algo importante, que Dios hizo al ser humano perfecto. Estamos perfecto, ¿estamos? Perfectico, ¿ok? Y, él no se equivoca. Si él me hizo a mí, con este rostro a mí, hermoso, con esta nariz, hermosa. Mi hermano, porque es que, hermano, todo lo que hace Dios se pega es hermoso. Aunque todo lo que es maluco, no. Dios lo hizo hermoso, y para Dios es hermoso. Entonces, si Dios me hizo a mí la nariz hermosa. ¡Wow! Mi hermano, aunque esté un poquito gordita, no sé qué, está hermosa. Y yo, esa copla a mi cara, todo lo cuento. Mi hermano, ya, sencillo, ya, sencillo. Yo puedo gastar dinero ahí en arreglarme, en ponerme otra cosa. Es como decirle, señor, tú te equivocaste conmigo, Jesús. Me hiciste la nariz, como no voy a hacerla, o esta parte como no voy a hacerla, señor. Así que, como tú te equivocaste, yo lo voy a corregir. Entonces, voy a ayudar a la cirugía, y gastar yo dinero en eso. Que, por cierto, es dinero, bastante. Y ponerme esa cosa ahí. No, yo no lo aconsejo. Ahora bien, en esos aspectos, lo digo, la cosa es de que la persona tuvo un accidente o algo así. Bueno, es lógico, le reconstruyen la cara. Lógicamente, es lógico, por la ciencia. O sea, pero si la persona no, así, no es recomendable. Y, porque eso es falta de, digamos, de, eso da, eso ahí, la persona tiene miedo, inseguridad. De no hacer, o sea, es mucho trauma que hay que ver, por qué la persona quiere hacerse eso, ¿ok? Y casi siempre tiene que ver con la inseguridad. Seguridad y miedo, todo eso. Bien, el punto es este, que hay muchas personas, hoy en día, que se están demonizando a través de esas operaciones, cirugías. Estaba hablando con la hermana Luz Gallego al respecto. Ella me comentó varios casos. Ahora mismo hay un caso, hay un caso que ella está atendiendo. Incluso me dio la noche, atendí un poquito. Y de que esta persona se hizo, tiene miedo, pánico, ansiedad. Y necesita ayuda, liberación. Y se le preguntó, se hizo la pregunta y le pasa como que ella, dice que del día en que ella se hizo la cirugía en la nariz, de ese día ella sintió, se ha sentido como se siente hoy en día. Entonces, la raíz, algo pasó, algo pasó ahí. Los demonios aprovechan, son oportunistas, ellos aprovechan cualquier cosa. Un accidente, un vehículo, para entrar demonios de miedo. Que hay siempre, es muy común, demonios de miedo, de pánico, de inseguridad, cuando entran ahí. Y en remate, ustedes lo llevan al hospital, pues, lógico, tienen que ir al hospital, lógicamente. Y en los hospitales se mueven muchos demonios de muerte. Muchos demonios de todo lo que es, pues, en los hospitales, muchos traumas ahí. Entonces, todo eso, pues, la gente se está demonizando, hermano. Por eso el programa, por eso la clave de nosotros es, o sea, aprender liberación. Primero de todo, buscar de Jesucristo, que es la clave. Y luego la persona, pues, hacerse liberación, autoliberación, para echar cualquier demonio que te por ahí escondido. ¿Ok? Hermano Rubén Gamboa, Dios lo bendiga, hermanazo. Venezuela, tremendo, ha estado, Venezuela ha estado un poco afectado con el asunto de la, de la, de la, de la, la, la luz. Pero gracias a Dios, yo creo que ya se ha restablecido un poco. Ahí está, hemos votado ahora, aquí siempre logramos por Venezuela y por todo, porque hay siempre por Venezuela. Sí, la gente nos acepta, la gente nos acepta, hermano, nos acepta la gente y, y, y mi hermano. Y eso es un problema que hay, es un problema que hay, es un problema que hay. Vieron, mientras ustedes ahí, vamos aquí, creo que ustedes conozcan aquí, vamos aquí, vamos, vamos a hablar sobre, en el libro de Timoteo, el libro de Timoteo me gusta mucho. Todo lo de la Biblia es buena, excelente, gloria a Dios, la palabra de Dios, imagínense la palabra de Dios, todo es, no hace nada imperfecto. Pero en el libro de Timoteo, en el libro de Timoteo, es de que es, es prácticamente el libro, según Timoteo, es un libro de, 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 de darle ánimo, de, de, de que, de, de, que avance el ministerio, que avance, que Pablo lo está diciendo siempre a Timoteo. Pero, eh, que hacen siempre las cartas, es de que, que tiene que seguir, que avance, que se aleje de las amistades, tal, que es que deje, que se deje, que deje el, 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 el pecado, tal, que no, que no tengan en cuenta que, que no tengan en cuenta que, que no tengan en cuenta que la gente piensa que es joven, no lo van a creer, que él siga la lucha, o sea, es de animar, de animar, de animar, de animar, de animar, porque es una batalla. Entonces, eh, ahora mismo yo me siento acá, y todos cristianos debemos ser así, los que estamos acá en, en programaciones, así, como este, estilo este, de que el otro programa, el otro es, es enseñar y motivarlos a ustedes a seguir, a expulsar el terreno de los cielos. Eso es lo que he entendido, están de parte de Dios. Dios lo bendiga, hermano Elisades, entonces, Dios la bendiga, mi hermana. Laura, Dios la bendiga, mi hermana. Buenos días a todos. Vamos a, entonces, esto, entonces, por eso me gusta mucho, 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 eso, porque, porque, eh, yo me identifico con eso, me identifico con eso, porque este ministerio, en Procrito Libera, este ministerio es un ministerio que Dios montó para entregarse a la iglesia, entonces, eh, me toca entregarles a ustedes y motivarlos a hacerles, miren, inscríbanse a la escuela, hagan los cursos, porque es necesario hacer los cursos, tengan, eh, tengan todos, eh, tengan todos los libros, inscríbanse, háganle todo, 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 porque necesitamos avanzar esto. Este es, prácticamente, casi parecido, como está haciendo, el, 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 el hermano Pablo, con Timoteo y con todos sus discípulos. Ok, hermano, eh, tremendo, esto es una batalla, esto es una guerra, una guerra, aquí es lo que se conectan acá, déjeme usted comentarle que esto es un, este es un ministerio de guerra espiritual, en donde se enseña solamente es de guerra espiritual, y ustedes ven ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está bien los títulos, todo el ministerio, que el referente es, es, tocamos siempre el tema, así, de, de luchas espirituales, de guerra espiritual, la gente tiene que saber estas cosas, Dios lo bendiga, hermana Nidia, gracias, hermana, la gente tiene que saber estas cosas, la gente tiene que saber estas cosas, la gente no, mucha gente no sabe estas cosas, no sabe, que han sido atacados por demonios, hermanos tremendos, precisamente de madrugada, hermano, en la noche, mira, hay gente que teme que llegue la noche, así como le digo, bueno, eh, 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 el demonio está acá, a la hora, a la hora que sea, pero de noche, cuando más atacan, más atacan, y mucha gente teme que llegue las horas de la noche, y llegue a acostarse, porque ahí es donde son más atacados, tremendo, tremendo, por eso que, por eso que es necesario que la gente conozca esto que estamos hablando acá, y enseñando para que la gente pueda armarse y defenderse, este es el motivo, entonces, mientras ustedes confundan, por favor, eh, 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 compartan toda esta información con todo el mundo, vayan compartiéndola, que vamos a estar hoy, es un día especial, donde vamos a dar muchas informaciones, muchas informaciones, y además de eso, mi hermano, necesitamos que ustedes, por favor, eh, eh, empiezan a compartirlo, ahí veo que compartan, 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 en India, compartan su contacto ahora mismo, el ministerio, todo enseguida, eh, también, es necesario que, eh, sí, hermano, que compartan, la gente sabe estas cosas, la gente debe saber estas cosas, eh, la gente no sabe estas cosas, mis hermanos, y la gente tiene que ser libre, hermano Hugo, Dios lo bendiga, hermano Hugo, gracias por su oración, hermano Hugo, ay, yo le dije a ustedes ayer, y siempre le dije a usted, hermano, manténgame en oración, manténgame en oración, este es un ministerio, no, un ministerio, eh, este es un ministerio que es, como es de, es de punta de lanza, de ataques, de, 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 de guerra espiritual, pues, el enemigo, pues, el enemigo, hermano, no va a estar contento, no está contento, y va también contraatacar, contraatacar, pero nosotros no tenemos miedo de nada, pero sí necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes que nos apoyen, al menos en oración, ¿ok? Repito, en oración, en oración, es importante esto, es para eso a usted no le cuesta nada, solamente que usted se levanta y cuando ore, ore por su familia, sobre todo, téngame en cuenta a Roger Muñoz, su siervo, voy a hablar por mi siervo, Roger Muñoz, que está ya en Estados Unidos, ya, obrando, que está que está ya en el ministerio de Cripto Libera, voy a orar por él y su familia, y el ministerio en total de Cripto Libera, ¿ok? Haga, hágalo así, hágalo así, comparte, mire, ahora, ahora, Facebook tiene la opción que uno coloca videos en grupo, ya llega un video de un grupo, y ustedes, entonces, ese video de un grupo, usted, repartala a todo su contacto, ¿qué pasa? Tiene, tiene 50 amigos, haga un grupo de 50 amigos, con ese video que acaba de enviarse ahí, eso es importante, ¿ok? Erika Cervantes, yo la bendiga, la blanca Romero, yo la bendiga, hermana, Carolina, Dios lo bendiga a todos ustedes, te compartan toda esta información, todos, y también, por favor, ustedes, desde ya, estamos las 24 horas en la radio, en la radio y en canal de televisión, si van a la página de internet, NuestraCriptoLibera.org, vaya también ahí, hermano, y compartan todo ese enlace, hermana Blanca, a trabajar, mi hermana, saludos, hermana Blanca, a trabajar, ustedes compartan, eso, así es, mire, así es, eso, 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 compartan, 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 quiero que todos compartan, Ana María, quiero que todos compartan, todos compartan, norma, todos compartan, todo, ¿ok? Necesitamos que la gente conozca esto, la gente debe saber estas cosas, la gente debe saber estas cosas, es más, es más, hermano, yo pensaba, ¿ustedes qué opinan? Estoy tratando de hacer un, quiero hacer un programa, voy a hacer un programa aquí, y usted les comenta a ustedes, ustedes son mis amigos, y quiero que ustedes conozcan todo esto, para que a la vez ustedes a mí me den feedback, o sea, me retroalimenten, digan, ¿ok, Roy? Está bien, así es que, cualquier inquietud, cualquier, no, cualquier, digamos, Valverde, Valverde, yo la bendiga, no la Belén, yo la bendiga, mi hermana, así compartan, pero compartan, no compartan, si ustedes, por favor, si ustedes conocen, si ustedes tienen en mente, o una revelación de parte de Dios, o una idea, de estrategia, de cómo aumentar más, la que esto emite, lo conozca más gente, o una formación especial, que querés que hagamos, lo hacemos, ¿ok? Queremos, ¿ok, Roy? Vamos a hacer esta formación, vamos a ver, te sugiero que tú con la televisión, pues, hagamos, el lunes, por ejemplo, un ejemplo, vamos a hacer lunes de liberación, o hace un programa, o lunes, o sábado de entrevistas, vamos a hacer entrevistas, o sea, lo que ustedes quieren imaginar, si usted se imagina usted, el pensamiento, dígame, y tratamos de aquí, colocarlo, ¿ok? Estamos a las 24 horas, y tenemos que aprovechar todo este, todo este, todo estos instrumentos, que Dios nos da a nosotros, todas estas herramientas, de televisión, de radio, todo, para, para alcanzar, para alcanzar, para alcanzar, entonces, por favor, tienen ustedes ideas, por favor, bienvenida, hermano Elsie, tiene usted bienvenida, hermano Elsie, bienvenida, denme informaciones, y vamos, vamos con eso, ¿ok? Una de las placas que pensaba yo hacer, es, es, de que, hacemos, hacer, unas entrevistas, en, 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 en directo, incluso, ya podemos hacer, en, directo usted me marca, y la pasa, saca usted en directo, o colocar mi, cosas ahí, para que, hace un, un sake, de personas, gracias, hermano Elsie, por compartirlo, gracias, hermano Elsie, perfecto, compartan, compartan, Yo aquí me doy cuenta Quien están Yo aquí me doy cuenta Quien están haciendo Lo que estoy diciendo Compartan Yo aquí me doy cuenta Quien lo compartió Y quien no lo compartió Ojo Y quien no lo compartió También me doy cuenta Y también sobre todo Cristo se da cuenta Quien está compartiendo Toda esta información Vale esa información Es importante Freddy Núñez Dios lo bendiga Freddy Núñez Dios lo bendiga Mi hermano Ok Ok Perfecto Sí Gracias Promover que por la página web Pueden conectarse por radio Sí por favor Sí Gracias Gracias En la página web En la página CristoLibera.org Usted puede Gracias hermano Hugo Por compartirlo Gracias hermano Hugo Compartilo Así yo me doy cuenta Quien comparte Yo me doy cuenta Aquí me doy cuenta hermano Y Cristo también se da cuenta En la radio En la CristoLibera.org En la página de internet Ahí usted puede vernos En directo Por la televisión Y por la radio Radio en directo Todos los días Ahí todo el tiempo Ok Esto es importante Así que usted puede Compartirle a todos Por whatsapp Comparte a la gente Pan Pan Comparte toda información Compártala Compártala Así que es importante Yo la bendiga Perfecto Gracias hermano Con compartirlo Compártan Compártan su amistad Compártan Compártan con todo el mundo Esto hermano Bien hermano Bien Vamos a colocar Aquí ustedes Quiero que Se identifiquen más Con esta formación Aquellos que De primera vez Van a ver Este ministerio Escuchen lo que es El video Institucional del ministerio Cristo Libera Que esto es muy importante Van a Sandra A compartirlo Van a Sandra Compartirlo A compartirlo Hermano Es que es importante Bien hermano Es importante De que la gente Conozca esto La gente Conozca esto Esto no es Y esto es lo que Me vive Hermano Yo tengo A veces Como digo A veces me canso A veces estoy Haciendo actividades Pero hermano O sea Tengo que volver Siempre aquí Tiene Yo tengo que hacer Que esto llegue Al mundo entero Que la gente Conozca esto Que conozca esto Necesitamos Que el pueblo De Dios El pueblo De Dios Se ha Despertado Está en un letargo Están No 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 están haciendo Usando el poder De Dios Que ya está En nosotros No lo están usando Por falta de conocimiento Y por eso Cristo Libera Entregamos estas herramientas Para que todo el mundo Lo haga Todo el mundo lo haga Por eso Aquí seguimos Y le pido siempre El apoyo a ustedes Que compartan Entreguen por aquí Entreguen por allá Ok Es importantísimo Importantísimo Amén Gracias hermano Hugo Sí Siempre conectado Entonces escuchen Por favor Esto acá Mientras Y después seguimos Hoy va a estar bueno Buenísimo Hay mucha gente liberada Hoy Muchas enseñanzas Cristo Libera Internacional Nace en el año 2011 Como un ministerio De liberación y sanidad Que con la guía Del Espíritu Santo Ha formado un equipo Organizado a nivel mundial Para dar entrenamiento Y soporte A la iglesia De nuestro Señor Jesucristo Con más de 15 años De experiencia Nuestro director Y fundador El pastor Roger Muñoz Ha realizado Más de 10 mil liberaciones E inspirado A miles de estudiantes Que alrededor del mundo Se capacitan En la guerra espiritual Vía internet Además Existen ya más de 50 escuelas En diferentes países Del mundo Que están instruyendo Y libertando A la iglesia del Señor Esto es el propósito De mi Señor Jesucristo Entregarle esto A ustedes Para que ustedes Se capaciten En liberación El método de liberación Aplicado en este ministerio Ha sido desarrollado Basado en la palabra de Dios Recopilado de diferentes libros De la Biblia Y experiencias vivenciales Del pastor Roger Muñoz Que guiado por el Espíritu Santo Y sus revelaciones Conduce hasta el día de hoy A su iglesia A vivir en victoria Santidad Y en el poder Concedido por el Espíritu de Dios En una liberación El demonio no se quería ir El demonio incluso Era violento Y él me decía a mí Que él no se iba Porque ese joven Le pertenecía a él Porque habían hecho un pacto Y el pacto Lo había cumplido Y el Señor me reveló a mí En su palabra Que en su palabra está El pacto de sangre de Jesús Y el pacto de sangre de Jesús Es para todos los cristianos Este hombre es cristiano Así que el pacto de Jesús Lo cobija a él totalmente Por lo tanto El pacto tuyo Quedó totalmente invalidado No existe más Cuando yo empiezo a decirle El demonio eso Bajó la cabeza Y se fue El hombre fue libre Desde ese momento Yo he usado Y he enseñado El pacto de sangre de Jesús Para eliminar Todos los pactos Satánicos De brujos Lo que sea que hayan hecho Hay dedicaciones a santos Todo El pacto de sangre de Jesús Son miles de hermanos Los que dan testimonios De un cambio radical En su vida Iglesias liberadas Personas sanadas Familias y finanzas Restauradas Y mucho más El Señor Jesucristo Está llamando a sus escogidos A ser parte De este batallón De valientes Y decididos Que estén dispuestos De dar sus vidas En esta guerra espiritual Para traer su reino A la tierra Y así preparar A su iglesia Limpia Sin mancha Y sin arrugas Para su venida Regístrese Y tome los cursos Y libros de guerra espiritual En www.cristolibera.org Amén mis hermanos Bien Ya saben ustedes Ya escucharon ustedes Lo que es Este ministerio A la victoria Dios la bendiga a la victoria Hermana Elsie Estamos en directo Por Facebook La hermana Elsie dice Pastor Aún no ha salido Esta transmisión De hoy en vivo Por Facebook Y la hermana Elsie Me está hablando Me está hablando Escribiendo por Facebook Si mi hermana Claro Estamos en Facebook Mi hermana Estamos por Facebook Bien mi hermano La Vamos a montrarte Una liberación Que se hizo Corta Y también Algo que Yo estoy haciendo Con las escuelas Liberación Que Dios ha armado Estrabando escuelas Diariamente Me mandan Videos O fotos De personas Que ya han estudiado Con nosotros Liberación Y han montado Las escuelas De liberación Valga redundancia Pero eso Con el fin De que Para que también Usted Se motive También A hacerlo Mi hermano A hacerlo Si Fredo Prieto Dios lo bendiga Señor Fredo Y recuerden La urgencia De todos ustedes De todos ustedes De tener Los La serie Del libro O sea Esto es una enciclopedia Yo digo que es una enciclopedia Porque realmente es una enciclopedia Son 28 libros Que tenemos nosotros De guerra espiritual De guerra espiritual Y necesitamos que ustedes Lo obtengan Para que ustedes Aprendan Bastante guerra espiritual Y además de eso También ustedes Puedan dar clases De guerra espiritual De liberación Ustedes tengan capital Para conferencias Talleres Células En oficinas En su casa Hermano Por todo lado Y es sencillo Es sencillo ¿Por qué? Porque usted va a aprender Guerra espiritual La liberación Y también usted Puede empezar Hermano Yo le aconsejo Que empiece Tenemos tantos libros Aquí Nosotros aquí Entonces Estos libros Entonces ¿Qué pasa? Tiene usted Todos los libros De materiales Y también usted Se inscribe en la escuela En Crypto y Libera.org Ahí tenemos también Las clases Entonces usted Este material Escrito Y con las clases Que están ahí En la página Que usted se inscribe Usted puede estudiar Empezar a estudiar Desde que usted se inscribe Puede estudiar enseguida Empezar a estudiar enseguida Las clases O sea Es una ventaja tremenda Dice que por YouTube No Si Estamos en YouTube Todos están por YouTube También Dice la hermana Que no estamos en YouTube Claro Estamos en YouTube Entonces La Perdón Mira aquí La hermana dice Que no estamos en YouTube Si estamos en YouTube Claro Estamos en YouTube Si hermana Estamos en YouTube Claro En YouTube Lo encuentra ahí Estamos en la página Bien Entonces Usted Con este material Más los videos Que la conferencia Que tenemos ahí De la En la escuela Usted Usted está preparado Para hacer montar La escuela La escuela La liberación ¿Cómo así? Claro Usted es sencillo Usted ya aprendió Liberación Ya ustedes Dios lo usa en liberación Y la gente Que ha liberado Sanada Pero usted Es hora Usted también Enseña A hacer liberación Y usted que Va a enseñar Que con lo que está aquí Usted Usted coloca El celular El celular O el computador O Televisor Usted coloca Las clases Ahí La persona Usted va a ser El moderador De esa clase La persona Va a escuchar Va a escuchar Lo que está diciendo En la clase Lo que usted recibió Y usted va explicando Va explicando Pero yo O sea Yo aparezco hablando ahí Incluso el patroce león Aparece hablando ahí Estudiando en la clase Entonces usted les enseña A ellos Y también De paso a usted Les hace a todos Liberación Créanme que eso es tremendo 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 así Porque la gente Queda a liberar Una casa Usted invita a los vecinos Invita a los vecinos Vamos vecinos Si usted dice Si usted el vecino le dice Vamos vecinos A escuchar la palabra de Dios Lo más seguro Que ese vecino No va a ir Porque el diablo Es un rollo ¿Sabe? ¿Ok? Pero usted Ingeniésela Para que el vecino Vaya a su casa Invite Haga Pero usted tiene Un cumpleaños Lo que sea Usted invite Un cumpleaños Y invita Tengo una carne asada La gente hermano Dice que el pez Muere por la boca Entonces usted hermano Claro que usted No va a matar a la persona Por la boca Pero usted con la comida Una popusa Vecina Y usted invita a la guarda Vecino Tengo aquí Estoy contento Contenta Y preparé una popusa Una jarepa Un pescado frito Aquí una yuca Unos tamales Y tal hermano Para conseguir A ver los cielos Hermano Usted ingénesela Y los invita Va a estar así Traigan acá Traigan a sus vecinos Vecino Y yo puedo también Y traiga a mi tía Que está aquí en la casa Claro Vecino Traiga también la tía Traiga a Reymundo ¿Cuál Reymundo? Reymundo y a todo el mundo Entonces hermano ¿Qué pasa? Entonces que ya Acte en su casa ¡Wow! Se llenó Mi hermano Diez personas Veinte personas Y usted Vecinos Gracias por su compañía Aquí Hermano Predique Ahí hermano Predique Vecino Gracias por su compañía Aquí Aquí están Las popus Las jarepas Ahora mientras que está aquí Vamos a conversar aquí Vamos a ver Estas clases que están aquí Y pan, 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 pan Mi hermano Mi hermano El pescado El pescado Usted va a pescar Pero usted para pescar Tiene que llevar una carnada Para que usted pueda agarrarse pescado Yo nunca Yo no me acuerdo Haber ido a pescar Pero Mi pastor Si va a pescar Hace carnada Cosas así Le colocan Anzuelos El anzuelo Le colocan Ahí una Una comida Hermano El pescado El pescado No tiene ni idea De que va a hacer Va a hacer comida Para usted Sino que Él va ahí Y agarra ahí Y ya que da usted Ya usted lo agarra Igual usted Tiene que ser estratégico Para que Para que la gente Vaya a su casa O a la célula O en el O en el En el En el En el trabajo En el trabajo Eso si Le recomiendo No le diga No le diga A la gente Que va Que va a hablarle De Dios Porque la mayoría De la gente Hermano Los demonios Le van a decir Que no Pero usted Estratégico Estra estratégico Hermano Ok Entonces es importante Coloca Ok Bueno Usted Como consigue Como va Pero Pero si Debe hacerlo Entonces usted Coloca Las clases Que usted ha visto Así sencillo es Así sencillo es Mi hermano Así que Pila con eso Entonces Inscríbanse Queremos que la gente Quiero que Que todos ustedes Están haciendo ya Están dando clases De Decididos Llegaremos A las naciones Como Cristo Nos manda Y al caído Le manda Si mi hermano Entonces Hay que Estratégico Estratégico Para que la gente Vaya a su casa O las células Y usted Entonces le enseña Esto La gente Va a quedar Impactada Y aparte de eso Usted que haga A valoración De fe La gente Mi hermano Ahora por los enfermos Todo hermano Yo te le comenté Como yo Una estrategia Tremenda Para lo que Había en grupos De Pinotepa Nacional Oaxaca Dios me la bendiga Hermana Agélica Wow Pastor ya lo estamos Escuchando en grupos Desde Pinotepa Aleluya Así es Invite gente Invite gente Invite gente Para que sea en grupo Toda esta información Debe llegar a tu mundo Hermano Sobre todo Que aquí vamos a orar Por ustedes Aquí vamos a hacer Liberación La gente La gente va a ser Liberada Sanada Esos demonios Van a salir De su casa Esto se encuentra A salir Así es Si mis hermanos Es necesario Bien Incluso un día Vamos a hablar Como 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 Hacer para que la iglesia Se llene Mi hermano Estrategia Que son estrategias Estrategias Por eso te olvido de ustedes Si ustedes tienen Una estrategia Ustedes les dio El regalo Una revelación Una estrategia Como Este ministerio Llega a más gente Dígame Porque hermano Yo estoy buscando Estrategia Que el Señor No es sabiduría Como hacer esto Bien Sonacruz Yo la bendiga Sonia Yo la bendiga Y sigan compartiendo Sigan compartiendo Por favor Mire hermano En el libro De Timoteo Como usted le dice A Timoteo Creo que se inscriba En la escuela Y todo Ok Timoteo En el capítulo 4 Segundo libro De Timoteo Capítulo 4 Dice aquí Pablo Dijeron la carta De Timoteo Dios Hablándola A nosotros A usted y a mí Oh Dios Porque esta palabra De Dios Te encarezco Delante de Dios O sea Te encarezco Te animo Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A Los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Ahí está identificando Ok mira Te encarezco Ante Dios El Padre Y ante Jesucristo Aquel que va a juzgar A los vivos Y a los muertos En su manifestación Ok En su reino Ok Que le encarece Que le está diciendo Pablo Timoteo Ahí El 2 Que prediques La palabra Wow Me dice a Timoteo Timoteo Te encarezco Te encarezco Por favor Mira Por Dios El Padre Por Jesucristo Que fue Que murió Por nosotros Te encarezco Por ellos dos Por favor No por mí Sino por ellos Por ellos Que prediques Que prediques La palabra Predica la palabra Predica la palabra Que instes A tiempo Y fuera de tiempo Y a todo tiempo Que prediques La palabra En todo tiempo Redargulle Redargulle Reprende Exhorta Con toda paciencia Y doctrina Lo que Tremendo Tremendo Lo que está pidiéndole Imagino Está de rodillas Está con lágrimas Pablo A Timoteo Igual Dios A nosotros Dios A usted A usted A usted A Sonia A Viviana A José Luis A Angélica A Hugo A Roger Muñoz A todos Eso es lo que Todo Dios Nos pide A nosotros Que prediquemos Su palabra Todo el tiempo Que redargullamos Hay gente Hermano Hay que Que la gente Le cae un mal Importante Usted Reaprenda La palabra De Dios La palabra Entra Hermano Reprende Exhorta Exhorta Pila Con toda paciencia Y doctrina Le pide Con dos cosas Que le pide Le pide Pablo A Timoteo Dice Él Con toda paciencia Mi hermano Paciencia Se necesita Uno Para uno Predicar Para hacer Todo Hermano Necesitamos Paciencia Porque Hermano Es que Es un Incluso Uno de los frutos Porque Que la gente Hermano Hay que Tener paciencia Roger Muñoz Predica La palabra Habla De Cristo Habla Aquí De liberación Exhorta Que la gente Haga liberación Que se mete En la escuela Liberación Que compre Los libros Que den conferencia Que monte La celula En su casa Monte La celula En la oficina Mi hermano Para adelante Para adelante Para adelante Y uno Ve y uno Para adelante Y uno Quiere que Todo el mundo Corra Enseguida Estudiar Y que A esta clase Y uno Quiere que Todo el mundo Y la gente Va tranquilo Por eso Se necesita Paciencia 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 No implica No implica que usted Va a parar No Paciencia Es que usted Está continuando Predicando La palabra Haciendo liberación Estudiar Usted tiene que Seguir 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 Por eso Ustedes Siempre Una Todos los Dile Ustedes Hermanos Hay que seguir Para adelante Para atrás Ni la peinada Para adelante Como la motocicleta Para adelante Sin reversa Para adelante Para adelante Con paciencia Perseverar Perseverar Pero hay que seguir Hay que seguir En la liberación Hay que predicar A Cristo Jesús Hay que seguir En la liberación Hay que montar Célula Todo Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Hermanos Este Pablo Un hombre de Dios Hombre de Dios Mi hermano Hombre El Señor Nos libera Solo el libera Jesús pagó El Señor Nos libertó Y que sufre Y sufre A mi alrededor Sin saber Que en Jesús Hay esperanza Que Cristo nos ama Si dos pastores Luchamos juntos Y en unión Decidimos Lleguemos A las naciones Totalmente Mis hermanos Esa es la idea Que Cristo libera Definitivamente Cristo libera Jesús pagó El Señor Nos libertó Compartan Sigan compartiendo Esto Mis hermanos El mundo Tiene que saber Esto El mundo Tiene que saber De esto Gloria a Jesucristo Gloria a Jesucristo Gloria a Jesucristo Mis hermanos El Espíritu Nos ubicó Para esto Mis hermanos Y hay que seguir Es tremendo Es tremendo Es tremendo La 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 forma En que Dios Usando Al apóstol Pablo Se dirige A Timoteo Esa forma De urgencia De encarecer Que predique El Evangelio A tiempo Y tiempo A todo tiempo Y reargulle Sorta Todo eso Mis hermanos Con paciencia Mis hermanos Y eso es tremendo Y eso es igual Para usted Y para mi Mis hermanos Igualito Igualito Por eso Mis hermanos Esto a mi La palabra Dios es hermosa Porque la palabra Dios nos exhorta Nos anima A continuar A continuar Cuando vemos Yo analizo mucho Y nosotros Todos los cristianos Debemos ser así Analizar A la persona Que Dios Está usando En ese momento Si Analizarla Analizarla Incluso Es bíblico Tenemos que Buscar modelos Buenos modelos Y uno de los buenos Modelos Es Pablo En la forma Que este hombre Le dedicó El Evangelio Mis hermanos Y Digno a mirar El cual Nosotros todos Debemos estar También sintonizados De esa forma Y otra cosa Quizá Que le clave Aquí dice Aquí Reprende Exhorta Con toda Paciencia Y Doctrina Mis hermanos Aquí va Un pequeño Un pequeño Paréntesis Mis hermanos Es importante Nosotros Estar En la correcta Doctrina Hay una sola Doctrina No hay Doctrina Una sola Doctrina Una sola Y ustedes saben Cual es la doctrina Si usted Está en una doctrina Que no Que no Que no Que no Donde no Es donde el centro Donde el centro No es Jesucristo Mis hermanos Ojo Ojo Perdón un segundo Acá Ojo Porque el centro El centro De la palabra De Dios De la doctrina Es Jesucristo Así sencillo Es Jesucristo Jesucristo Sigue compartiendo Esto Mi hermano Aquí un pequeño Pequeño Un pase Pero ya estamos Ya solucionó el problema Ya Aquí vamos Para adelante Aquí un que El enemigo se levante Mi hermano No aguanta a nadie Hermano Porque sabemos En quien hemos creído Gracias hermano Por estar pendiente Perfecto Dice aquí Dice aquí Hazlo Dice Hazlo Escúcheme algo Aquí clave Que va Pablo dice así Hazlo Por una razón En el versículo 3 Dice Porque vendrá Tiempo Cuando no Sufrirán La sana Doctrina Sino que Teniendo Comezón De oír Se amontanarán Maestros Conforme A sus propias Concupiscencias Y apartarán Y apartarán de la verdad El oído Y se volverán A las fábulas Pero tú No importa No importa Va a haber La gente No va a querer Escuchar La sana doctrina Van a tener Comezón de oídos No Se van a ir a escuchar Van a ir a escuchar Donde van predicando Fábulas Y cosas Y cosas Ya me entienden Y no Predican a Cristo Pero tú 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 Hazlo Contrario Tú predica A Cristo Haz Obre de evangelista Tú Hazlo Exhorta La sana doctrina Tú Hazlo Tú Cumple Con tu Ministerio Mi hermano Mi hermano Esa palabra Para mí también Mi hermano Eso es para todos Debemos cumplir Nuestro Ministerio Pablo dice Timoteo En el 6 Dice ahí Herman Hugo Dice aquí Porque yo Ya estoy Para ser Sacrificado Y el tiempo De partida Está Cercano He peleado La buena Batalla He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual me dará El señor Juez justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos Los que aman Su venida Pablo dice Timoteo Aquí Y a nosotros Gina García Josué Norma Y a nosotros Lo dice aquí Cumple tu ministerio Dice el En el 6 Dice Otra razón El Porque Dice Porque yo Ya estoy Para ser Sacrificado Y el tiempo De mi partida Está cercano Timoteo Haz esto Robo Muñoz Al esto Esto Porque esto Tiene que continuar Ya yo estoy Ya yo Listo para ser Sacrificado ya Pero tú Sigues vivo Tú Sigues luchando Sigue luchando Y mira lo que dice Pablo Ahí Que espero que Usted y yo También Lo digamos En aquel día En aquel día En aquel día A partir Que digamos Nosotros digamos así He peleado La buena Batalla Aleluya Robert Muñoz Norma Alisa Que diga He peleado La buena Batalla Ya yo estoy Listo Ya cumplí Ya He peleado La buena Batalla He acabado La carrera He guardado La fe Eso que usted Y yo Digamos Mi hermano Que el Mandato Que nos mandaron Hacer acá El ministerio Que Cristo Mandó Hacer aquí Lo cumplamos Y digamos Ya yo He acabado La carrera Porque una carrera Ya yo he peleado La buena Batalla Porque una Batalla He guardado La fe Porque la fe Es la que Usted tiene que Acabarse la fe En Cristo La resurrección Tal tal Cristo La fe Esto es hermoso Es lo que Todos los cristianos Deben Anhelar Cumplirle al señor Yo he acabado La batalla No decir Señor Mandate Hacer Liberación Mandate Al siervo Roy Muñoz Que montó Una escuela Unos libros Señor Y yo Señor No me Preparé No me No me Equipé Con la herramienta Que tú Enviates Ni un libro Me adquirí Ni estudié Señor Hermano Que no ocurra Eso Por favor Que diga usted Señor Yo He cumplido La buena Batalla Me Preparé En guerra Espiritual Yo Estudié Los libros Me metí En la escuela Todos los días Estaba conectado A las 6 Y adelante Viendo la cadena Mundial de oración Yo todos los días Estaba conectado Aprendiendo Yo todos los días A raíz de eso Yo hago Liberación Ya yo doy clase De liberación Ya yo tengo Célula de liberación Ya yo Hermano Eso 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 Que cumplamos Nuestro ministerio Le dice Pablo Timoteo Y a nosotros Dios a nosotros Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual Me dará El señor juez El señor Juez justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos Los que aman Su venida Aleluya Alejandro Laura Mis hermanos Tenemos Una tremenda Recompensa Aleluya Esposa mía Esposa mía Tenemos una gran Recompensa En los cielos En los cielos Aleluya No estamos Tirando acá Trabajando en vano No 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 Trabajamos aquí Y tenemos una recompensa Guardada en los cielos Hermosa Estar con nuestro señor Jesucristo Mi hermano Allá con la boda Del cordero Mi hermano En otra casa En la casa celestial No celestial Casa celestial Mi hermano En donde hermano Las calles son de oro Mi hermano De las aguas Mi hermano Son cristalinas Todo hermoso Mi hermano Donde no hay oscuridad Ni así oscuridad Estamos renovados Con un cuerpo hermoso Glorificado Hermano Tremendo Mi hermano Aleluya Esa es la recompensa De nosotros De usted y yo Esa recompensa De ti Mi reina Es la recompensa De nosotros Allá No estamos Trabajando Hermano Por eso Pablo dice Víjate Ya yo he acabado Pero tú 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 Te imploro Que sigas Predica la buena palabra Predica la palabra La doctrina Tú predicas A tiempo Y dos tiempos Todo Haz la obra evangelista Cumple con tu ministerio Todo el tiempo Habla Sigue Párate Dale para adelante Ya yo estoy aquí Ya estoy listo Yo cumplí ya Pero tú Tú sigue ahí Dale para adelante Zulma Siga para adelante Conquiste Paraguay En liberación Haga conferencias Monte radio Monte celular De para adelante Norma Todo Adelante Ya yo estoy aquí Ya pero ustedes Sigan Timoteo Timoteo Que tú digas Como digo yo hoy He acabado La buena batalla He peleado He peleado He peleado la buena batalla He acabado la carrera Ya yo me espera Es la corona En el cielo Con mi Cristo Que el juez justo Que a todos A todos Se les da A que está preparado A que obedece a él Timoteo Te espero también A los Timoteos Y te espero en el cielo Wow Mi hermano Esto es hermoso Tenemos recompensa Mi hermano Tenemos que acabar la obra Por eso aquí Seguimos aquí Aquí seguimos En liberación Y vamos para adelante Conferencia Para adelante Con ustedes aquí Y tal Vamos para adelante Y tal Y siempre aquí Motivando Y vamos para adelante Monte la escuela Inscríbanse en la escuela Dele para adelante Mi hermano Esto es hermoso Esto es hermoso Esto es una Esto es una carrera Esto es una carrera Esto es un trabajo Hasta que Cristo diga Nosotros aquí No estamos para pensionarnos Que ya llegan los 65 años En países Ya no van a trabajar más No Lo hermoso que aquí Es que Que no hay jubilación Ese es lo hermoso aquí No hay jubilación Que vamos a seguir Trabajándolo El Señor Esto es hermoso Mi hermano Hermano Créjeme El mejor trabajo Que usted puede tener Es trabajar al Señor El Señor Este es grande Laura Este es grande 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 Hermano Te le digo a usted Léase el libro Timoteo Y agárrense Esas palabras Que fuera para usted Va a haber Va a haber Problemas Si Va a haber gente Que no va a defraudar Si Pero tenemos que Procurar seguir Hay que seguir Mira Pablo no es la excepción En el versículo 9 Dice aquí Procura venir Pronto a verme Y dice ¿Por qué? Porque Demas Me ha desamparado Amando este mundo Y se ha ido A Tessalónica Crescente Fue a Galacia Y Tito Y Tito Adamacia Solo Lucas Solo Lucas Está conmigo Y tú Veinte para acá Mi hermano Por eso es clave Mi hermano Usted Y yo Debemos Marta Cedillo Débil Linares Debemos tener Cultivar Las buenas Amistades Las buenos Buenos guerreros Sobre todo Que están trabajando En el reino del cielo Debemos cultivarlo Porque nos vamos Eso nos va a sentir De apoyo En un momento dado Si A veces siento En caso mío A veces siento Que necesito Ayuda a usted Y le digo Ay Óbrame Y tal Alta cosa Porque es necesario La comunión Tiene una comunión tremenda Pablo con Timoteo Ahí Tremendo Vente a verme Porque tal Se fueron Me dejaron solo Y esto va a pasar Va a pasar Le pasó a Jesucristo Ahora quedaron nosotros Entonces hermano Pero Pero tranquilo Tranquilo Debemos Seguir Debemos Acabar La carrera Pero bien La carrera No es aquel De que empieza La carrera Sino El que la termina No importa Como usted Eh No es tanto Tan importante El como usted Empieza La carrera Sino Como la termina Debemos llegar Hasta el final Hasta el final Hermanos Hoy yo vi Una historia Real Real De perseverancia De Yo le puedo llamar Que es una Era Este Esto Que pasó Ahí Fue perseverancia Fue Responsabilidad Había Unas carreras Eso fue en la China De relevos Cuatro Cuatro Equipos Esto Es de que Ustedes Se acordarán Son Es Es un equipo Por mi equipo Somos Somos cuatro Que tenemos Que recorrer Por ejemplo Dos millas Ok Corriendo dos millas Entonces Digamos que son Cuatro millas Y somos cuatro Entonces Yo Cada uno De nosotros Va a correr Una milla Yo corro la milla Y tú al final De la milla Estás ahí Yo te entrego a ti Para que Te entrego Para que tú sigas La otra milla O sea que si yo no Si yo no corro Si yo no llego Allá O me quedo en el camino Tampoco tú puedes Avanzar Ok Eso se llama Carreras de Relevos Escuchen bien esto hermanos Escuchen esto Eso mismo Me impactó A todo mundo Impactó Y fue real Real Esto fue Inventado Real Una carrera Real Ok Lo que En Cristo Jesús Esto como una carrera Bien Empieza la carrera Pan 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 El relevo Cuando iba Una de las chinas Iba corriendo Pan Por la mitad Casi por la mitad Para llegar A la parte Para entregarle El relevo A otra Otra persona Para que siguiera Para siguiera Se cae Tuvo un accidente Y ya Ya iban a ordenar Que ese equipo Lo sacaran Porque Porque Un accidente Y esa persona No podía seguir Para entregarle El bastón A las otras personas Para que siguiera corriendo Y ya Lo iban a parar Ya Iban a parar Iban a parar El asunto Pero Cuando iban a decirle A parar Todo el puento Ya Que ya No podían seguir Ven Que esta china Esta jovencita En el suelo En el suelo En el suelo Tremendo Se pone de rodillas Mi hermano Y con los pies Con las manos Gateando Gateando Botando sangre Por las rodillas Por el pavimento Pero siguió Y avanzando Avanzando Wow Tremendo Todo el mundo Estaba llorando Ahí hermano Todo el mundo Llorando Viendo Esta jovencita Que ya no podía correr Pero Ella se puso A gatear Y caminando Gateando Y sangrando Y sangrando Por las rodillas Y sangrando Y siguió Y siguió Y siguió Y siguió Y siguió Las imágenes Las cámaras Enfocadas en ella No tanto A las otras mujeres De las otras De tres equipos Sino en ella Perseverando Perseverando Con dolor Ahí Ahí gateando Gateando Hermano Y recorrió El trayecto largo Que le faltaba Para encontrar A la otra compañera Y le entregó El bastón Para que la otra Se vaya corriendo Wow Tremendo Hermano Tremendo Nos da esa mujer De perseverancia Hermano Dedicación Y de responsabilidad Porque si ella no llegaba Ahí La otra No podía correr Y seguir corriendo Iban a perder Wow Tremendo Mi hermano Tremendo Hermano Es más La que iba a recibir El bastón Acá Viendo la amiga Que venía así Gateando Llorando Llorando Hermano Llorando Viendo que la amiga Como siguió Y llegó Hermano Después sí que Le entregó Llegaron los médicos Tal, tal, tal Pero siguió Las carreras Mi hermano Mi hermano Nosotros Mi hermano Es un buen ejemplo Nosotros Tenemos que Proseguir Podemos Estar caídos Con desánimo Con problemas Aflicciones Jesús dijo En el mundo Tendrán aflicciones Pero tranquilo Yo vencido al mundo Dios nos apoya A nosotros Él siempre va a estar ahí No nos va a evitar Las aflicciones Pero va a estar al lado De nosotros siempre Para soportar Esas aflicciones Para poderla llevar Nosotros tenemos que seguir Tenemos que seguir Iglesia No hay opciones Que el teléfono A usted se le dañó Compre su teléfono Que está enfermo Hermano Yo he estado enfermo Manos que usted no se ha dado cuenta Pero yo he seguido trabajando Así sigo trabajando Trabajando Ok No que soy súper hombre Pero hay que tener responsabilidad Hay que ser responsable Con Cristo Jesús Y esto hay que perseverar Hay que perseverar Por eso Pablo le dice a Timoteo Mira Pírate esto Te imploro Te imploro Redargulle Hazlo 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 Lady Pérez Becky Divi Marta Mildo Laura No Norma Hay que seguir Hay que seguir Seamos responsables Que hay recompensas Hay recompensas Mucha gente queda liberada Sanada Y eso es otro porno Es gratificante Parece la gente Sufriendo Piendo uno ayuda Y uno pudiéndolo ayudar Eso es grandioso Lo triste es que Gente pidiéndonos ayuda A nosotros A usted pidiéndole ayuda Que están atacados Un demonio Enfermo Toda la cosa Y usted Que no puede ayudarlo Porque usted Es posible que usted Empezó a estudiar Y luego dejó de estudiar Y se olvidó de liberación Y ya a usted Le piden ayuda Y usted no sabe Cómo ayudarlo Eso es triste O peor aún Que usted Le entraba por aquí Lo que le dice a usted Que se educara Aprende la liberación Entró por aquí Se va por aquí Y usted Un familiar Enfermo Y usted no sepa Cómo ayudarlo Que tiene que pilar Roger Ayúdeme Roger Yo he visto esos casos He visto casos Porque la gente Me llama por whatsapp Y como whatsapp Queda grabado La fecha En que la persona Conectó He conocido gente Que ya estaba Hablando conmigo Desde el año De hace 3, 4 años atrás Porque me dio cuenta En el whatsapp Lo que le mandó La página de internet Y todo Y hoy en día Me llaman Para que Obre por ellos Que haga liberación A ellos O que haga liberación De un familiar Le digo Pero ya usted De estudio No yo no estudié Roger No estudié Roir Dos años Tres años Insistiendo Le yo Al aprende Aprende Y nada Eso es la triste Soy tristeza Hermano Nosotros no seamos así Tenemos que seguir Proseguir Proseguir Hay muchos buenos ejemplos En la palabra de Dios Muchos buenos ejemplos Uno de los ejemplos Clave Fue Jesucristo Jesucristo Aunque le decían Le 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 Todo Pero Jesucristo Siguió haciendo la voluntad De Dios Del Padre Tanto que fue a la cruz Fue a la cruz Jesucristo Hermano Es tremendo ejemplo Jesucristo No les No 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 Preto atención Que era rey Porque era rey Jesús Siempre ha sido rey Vino acá a la tierra Se humilló por nosotros Y fue a la cruz Y muerte de cruz No le importó Mi hermano Cumpliendo Mi hermano Y Jesucristo Acabó la carrera Acabó la buena batalla Jesús coronó Fue Hizo todo Pablo también lo hizo Usted Y muchos hombres de Dios Que usted y yo, digamos algún día, he acabado la batalla la carrera he peleado la batalla la batalla, he acabado la carrera me he mantenido en la fe ahora solo nos espera ahora solo nos espera como dice Pablo aquí solo va a leer aquí ustedes he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez el señor juez justo en aquel día y no solo a mi, sino también a todos los que aman su venida que nuestra que la gente que la gente a usted y a mi nos recuerde con esas palabras Marta Cedillo Becky acabó la buena batalla terminó guardó la fe está con Cristo Jesús es más que la lápida de nosotros si es que el Cristo no va de nuevo antes dice esas frases hombre de Dios mujer de Dios acabó terminó el ministerio el cual Cristo lo mandó a hacer aquí la tierra que Dios nos ayude pero hay que seguir no hay que seguir gloria a Dios bueno Becky Norma Laura esposa mía vale la pena vale la pena vale la pena servirle a Jesucristo no estamos haciendo obras muertas no estas son obras eternas vivas eternas que trascenden hasta lo más alto para siempre no deje usted de capacitarse no deje usted de conectarse no deje usted de aprender liberación no deje usted de montar de colaboración no deje usted no deje usted continúe continúe hay una hermana hay una hermana aquí que me envió ayer envió muchos videos pero esta hermana ayer mismo ayer mismo inauguró dos escuelas en México dos escuelas las inauguró en dos partes diferentes la inauguró ahí me envió una de las fotos una de los videos donde estamos orando ellas ahí incluso le hice la oración de te acuerdas donde tenemos una oración tenemos una oración de libertad lo que han hecho los cursos con nosotros esas oraciones son tremendas tremendísimas ahí le puso a repetir estas oraciones a la hermana escuchen esta oración como es así muy 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 este largo vamos a hacer esta oración repitanla fuerte con la autoridad que tenemos en Cristo Amén Jesús el Hijo de Dios vive en carne humana nació de María la Virgen murió en la cruz Jesús resucitó el tercer día y está sentado al diestre de Dios Padre Jesús tiene toda potestad y toda autoridad sobre todo el universo en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra Jesús nos delegó autoridad y poder a nosotros a la iglesia para pisar serpientes y escorpiones sobre todo el poder del enemigo y ningún arma forjada nos puede hacer daño nos ha dado autoridad y en nombre de su hijo Amado Jesús Cristo de echar fuera los demonios y en el nombre de Jesús de Nazaret anulo cancelo corto y destruyo cualquier conjuro rezo maldiciones votos pactos demoníacos mujerías hechizos órdenes satánicas planes planes estrategias y todo lo que venga del diablo del reino de las nieblas o de una persona todo lo destruyo y cancelo en el nombre de Jesucristo nada me tocará a mí ni a mi familia ni a mi ministerio ni a mi casa en el nombre de Jesucristo así que demoramos su trabajo y su función en mí se terminó no tiene ningún derecho legal ni autoridad ni poder su trabajo en esta casa y en mi mente en mis emociones y en mi cuerpo y en mi espíritu se acabó tremendo tremendo esas son clases que tenemos nosotros son materiales que tenemos nosotros cuando usted toma las clases con nosotros todo ese material a usted le usted puede usar y debe usarlo para las escuelas gloria a Dios por todo eso gloria por eso un segundo aquí parece que aparecieron dos personas al mismo tiempo aquí ya entonces usted debe usted debe tener todo esto todo esto todo esto y hermano hay que seguir hay que seguir para la honra y gloria de Jesucristo Dios es bueno esta hermana si dos escuelas ayer tremendo eran como las la segunda escuela fue como las como las ocho noche me llamó me llamó aquí pastor que saluda aquí a la gente aquí tremendo tremendo wow tremendo y así hermano así nosotros conocemos esto mi hermano estos ministerios que Dios no nos dio a nosotros para compartirlo que todo el mundo haga lo mismo cuando lo guzmo ok se llama es en cuajinil que es tecnología de México es un rollo en la pastora se llama luz y ríos se encuentra en cuajinil cuajinil cuilapa guerrero tremendo nombre cuajinil cuajinil cuilapa guerrero ahí se encuentra qué nombrecito Dios mío como chimpancingo wow tuve chimpancingo yo entonces ahí la hermana montó dos escuelas de rapina buró es que con fuego es que dale es que dale mi hermano y la gente liberada sanada aleluya mi hermano aleluya gloria a Dios por eso gloria a Dios por eso y por favor material la escuela tengan todo necesitamos que todos ustedes mis hermanos queridos quiero ver ya usted que me envía mis videos con la gente reunida mostrándole los videos de liberación enseñando hermano Hugo quiero ver eso Mara Quintero quiero ver eso de que quiere ver eso Bradis Marte Laura quiero ver eso envíenme ustedes videos videos yo lo muestro aquí videos donde están ustedes ya es que es sencillo usted coloca en el video de la clase y aquí está el televisor y ya la gente está viendo usted lo que hace es explicándole cualquier pregunta usted va a hacer el moderador ahí y luego usted le hace hay oraciones el que está enfermo ahí y van a ver el poder de Dios ahí el demonio saliendo o hablando interrogándolo todo eso todo eso hermano así que quiero ver eso por favor yo quiero ver eso eso a mí para mí sería de gran bendición de gran estímulo si yo veo que usted me envían a eso y yo veo el poder de Dios eso me alegra porque eso es el objetivo eso es el objetivo por eso yo le hablo como le digo a Pablo a Timoteo mis hermanos vamos a vamos a acogar aquí no que voy a la palabra de Dios voy a la voy a a cambiar pero vamos a terminología aquí este es para ustedes a todos ustedes mis hermanos queridos que están conectados acá por YouTube por Facebook por la radio a ustedes les encarezco les imploro les ruego mi hermano delante de Dios delante del Padre Celestial y del Señor Jesucristo mi hermano el Señor Jesús que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino mis hermanos les encarezco les encarezco mi hermano que prediquen a Cristo mi hermano que monten la escuela de liberación que monten cero de liberación que den conferencia de liberación que den talleres de liberación en su casa en su oficina en su iglesia en todas partes hermano en todo tiempo a tiempo y de tiempo mi hermano enseñando liberando sanando en el nombre de Jesús mi hermano y a ustedes les encarezco hermano ya yo ya yo hermano no que yo voy a acabar ya yo pero yo estoy acabando la batalla yo estoy siguiendo esta batalla yo he cumplido hermano ahora ustedes cumplan ustedes sigan esto tiene que continuar tiene que continuar quiero ver que ustedes les encarezco que ustedes hagan eso y envíenme prueba de eso hagan los videos de liberación hagan los videos de la escuela hagan todos fotos necesitamos que el mundo conozca esto y sobre todo que Cristo esté contento mi hermano yo les encarezco les ruego mi hermano que para adelante háganlo háganlo verdad el mundo necesita de ustedes el mundo espera de ustedes a mi me a mi a mi me impactó eso de la hermana esta de la china esa que no podía correr estaba caída ya iba a parar la batalla la carrera para ella ya no ya el equipo ya estaba vencido ya estaba vencido porque no podía hacer relevo porque ya se había accidentado y estaba ensangrentada por esta mujer mi hermano ahí en el suelo se puso de rodillas se puso a gatear a gatear mi hermano a gatear y no caminó así con sangrentada y llorando con todo dolor ahí un metro dos metros no fueron muchos metros hasta que llegó donde la otra amiga y le entregó el bastón para que la otra amiga pudiera seguir corriendo mi hermano esta es una batalla de relevo de relevo una vez estuvo Cristo Jesús se lo entregó a los apóstoles los apóstoles se lo entregaron después siguieron con Pablo y así sucesivamente ahora Cristo me ha tocado a mí me entregó esto ahora se lo entrego a usted para que usted producir esto hay que seguir esto es una carrera yo en la carrera yo en la carrera voy a estar aquí en un momento determinado pero ustedes van a seguir ustedes van a más jóvenes van a seguir y ustedes van a buscar otra gente y van a seguir esto es una batalla ya yo me esperan nos esperará hermano la corona en los cielos hermano hemos acabado la batalla por eso necesitamos que usted también continúe les encarezco les encarezco de todo corazón les encarezco hermano que se despierten y prosigan 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 hay mucha gente de afuera mucha gente hermanos nuestros que están esperando alguien que lo vaya a liberar parece mentira pero es realidad falta ni lo va a liberar y usted es esa persona encargada para eso hermano porque Dios no lo colocó aquí a ver mami porque no es porque Dios tiene grandes planes con usted y sobre todo Dios a usted lo quiere usar lo quiere usar mi hermano déjese usar déjese usar déjese usar mi hermano déjese usar agradecemos hay que agradecer hay que debemos debemos agradecerle todo a Jesucristo y no la forma de agradecerle a Jesucristo hermano es obedeciéndole dicen su palabra a él porque me dicen señor 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 y no hacen lo que yo les digo que hagan oidores mas no hacedores tremendo tremendo que Dios nos ayude que Dios nos ayude hermanos no hay excusa no hay excusa que Cristo nos ama no hay excusa hay que cumplir hay que seguir llegaremos a las naciones hay que seguir no hay no hay otra no hay otra hay que seguir y saben que no hay tristeza a veces a veces da uno un poquito como que ay señor yo digo a la gente señor esto esto y aún la gente no para que estuviera esto para que pero nosotros hermanos crean que a veces da da a veces a veces a veces hasta rabia rabia porque uno quiere que todo el mundo tenga esto lo estamos entregando por el beneficio de la iglesia la iglesia tiene que haber el aviamiento el aviamiento es con señales y prodigios con el poder de Jesucristo y uno ve eso es la apatía la gente la indiferencia tremendo pero no nos animamos porque porque estamos cumpliendo Jeremías fue uno de aquellos profetas que le dicen incluso el profeta Llorón este hombre dio el mensaje él no fracasó él no fracasó en su ministerio hay gente que dice que fracasó porque ninguno se convirtió él le decía que se convirtieran a Dios que dejaran el pecado que van a ser llevados esclavos allá Babilonia si no se arrepientan pero ninguno le prestaba atención a él incluso lo metieron estaba preso y él dijo no pero él tuvo él fue el profeta que tuvo un ministerio de fracaso no él no fracasó él cumplió que a pesar de que no lo escuchaban de que a pesar lo metieran preso él seguía él seguía y siguió predicando él siguió siguió siguiendo siguió así que él fue de éxito nosotros un poco no nos van a escuchar contra el pastor que haga la liberación haga el curso pero no es fracaso usted cumplió con el señor eso es éxito nosotros tenemos que seguir no hay opción seguir Rosa Velasco hay que seguir hay que seguir tremendo 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 tan carezco que prediques la palabra tremendo gloria a Jesucristo gloria a Jesús estamos por grandes cosas estamos por grandes cosas bien mis hermanos vamos a porque me extendió un poquito hoy va necesario déjenme grabar por usted un poco hermano déjenme grabar un poco un poco por usted no quiero desaprovechar no quiero desaprovechar la la oportunidad que Dios me da de honor de orar por ustedes en el nombre de Jesucristo por supuesto pero a la vez pero también quiero no sé tengo una liberación aquí una liberación aquí que realicé hace días que de bendición pero yo creo que me lo dejo para la próxima porque quiero que ustedes reciban reciban aquí más reciban más aquí ustedes ahora más información y esa liberación se la mostraré para ustedes y si ustedes desean ver más liberaciones incluso váyase la váyase usted a la página de de internet en youtube y tenemos muchos videos de liberación que te lo veas bueno aquí aquí me enviaron una liberación aquí 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 el hermano patrocarlo me envió una liberación vamos a la analizar si te quieres la analizamos enseguida déjame ver un poquito acá que esa liberación se le hizo el o qué porque esto es realidad ok vamos a ver esta liberación ustedes porque hay personas que posiblemente apenas volver a ver esta programación y nunca han visto liberación nuestra y yo sé que es de bendición es de bendición cuando usted ve la liberación en vivo y lo que vamos a hacer ahora vamos a encuadrar aquí enseguida para que usted para analizar esa liberación como la hizo el pastor carlos me la acabo de enviar vamos a ver como la hago para verla aquí todos juntos porque la verdad que nunca la teleología aquí mi hermano mientras mientras cuadro aquí esto que me lo comenta la alabanza del ministerio he sido oculta enseguida el espíritu del señor está sobre mí gloria a ti jesucristo me ungió para libertad los oprimidos y sanar a los quebrantados de corazón pregonar libertad a los cautivos amén así es y a los pobres anunciar que cristo solo libera solo el libera solo el libera jesucristo jesús pagó el señor nos libertó amén salud hermana mía nancy muñoz dios la bendiga leonidas cristo libera solo solo jesucristo libera jesús pagó el pagó el señor nos libertó amén jesús nos libertó aleluya no jesús no jesús El Señor nos libertó Vamos, cantemos todos esa canción hermosa Todos, vamos Que Cristo libera Santo Solo Él libera Jesús pagó El Señor nos libertó Santo Hermanos Cristo libera Aleluya Cristo Mi hermano, si usted no conoce a Cristo, mi hermano Hay gente que dice que no conoce a Cristo Pero realmente no lo conoce ¿Saben por qué? Porque hay una razón Una razón fundamental para nosotros Tener a Cristo Porque si tenemos a Cristo Tenemos todo Él es suficiente Él es la plenitud Todo lo llena Jesucristo Es el Rey de Reyes Señor de señores El Todopoderoso El Todopoderoso Solo Jesucristo Tenemos a Jesucristo Tenemos al Padre Tenemos a Jesucristo Tenemos salvación Tenemos liberación Sanación Todo a través de Jesucristo Él solo es suficiente Si usted Si usted Aparte de Jesucristo Usted Tiene otras cosas Por ejemplo Rosarios Que la Virgen María Que Santo Tomás Que el Agüita De no sé qué Que no sé qué Lo siento mucho Mis hermanos Usted no conoce a Jesucristo Porque Cristo Es suficiente Y si usted Tiene algo Supuestamente Que para comunicarse Con Cristo Que para hablar Cristo Nada Está usted En la oscuridad Sencillo Sencillo Cristo Todo lo llena Todo lo llena Todo lo llena Todo Todos 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 Están sometidos Sobre Jesucristo Sencillo Haga usted Autonálisis Si usted Tiene la mirada En otro En otras cosas Diferente a Jesucristo Si Especialmente Lo de la iglesia tradicional No Cristo es suficiente Cristo es suficiente Así sencillo es Y la palabra de Dios Es la suficiente Si tiene usted Otro libro Diferente A la vida Biblia A la Biblia Ya hay problema Tiene usted un libro De mormón Está usted enredado Ya Tiene un libro Es otra Biblia Que el testigo de Jehová Porque el testigo de Jehová Sacaron otra Biblia Tiene una Biblia Ellos Están graves Solo la palabra de Dios Solo la palabra de Dios La Biblia Una sola E Nada más Y solo Jesucristo es suficiente Tenemos Jesús Tenemos todo Bien hermano Voy a presentarles a ustedes Esta liberación Esta liberación Que me trajeron Ahora mismo acá Para que ustedes vean Ustedes vean Que Solo Cristo es suficiente Y la gente Necesita ser Libres De demonios De todo el rollo Ok Entonces van a ver Usted esta liberación Que el testigo de Jehová No la he visto El testigo de Jehová No la he visto Yo no la he visto A Blanca Lo enviar Vamos a ver En conjunto Y la vamos a analizar Ok Entonces veamos Esta liberación Por favor Esto es muy importante Muy clave Esta liberación Escúchamelo por favor Lo que le habías hecho A la mamá Lo que me le habías quitado Lo del diezmo A esta mujer Me lanzaste Fue el devolador De la finanza Si Lo puede sustentar El santo Si Ella va a empezar A dismar Ella empieza A dismar Ok Como ustedes ven Hay una mujer Que está hablando Pero no es ella Hablando Voluntalmente Sino que Un demonio Está hablando A través de ella Ok Entonces escuche Lo que el pastor Carlos Hugo Le está preguntando Escuchemos Como he escuchado yo Vemos como está hablando Los demonios Hablan Hablan El pastor aquí No está conversando Con ningún demonio Yo tampoco converso Con ningún demonio Los interrogamos Que es muy diferente Muy diferente Ok Diferente Hay una gran diferencia Entre hablar E interrogar Una gran diferencia Cuando usted va ante un juez Usted tiene un caso Ante un juez Usted no va a hablar Con el juez El juez Usted lo va a interrogar Ok Entonces Esto es muy clave Entonces escuchen Esta mujer Que está demonizada Que tiene demonios Que la mayoría La mayoría La mayoría Tiene demonios Si la persona Nunca la ha hecho Liberación O escuchen Si la persona Nunca la han hecho Liberación Lo más seguro Que tiene demonios Un 95% Tiene demonios ¿Por qué? Porque si los demonios Hay que expulsarlos En el nombre de Jesucristo Y la persona Debe ser de Jesucristo Y si la persona Nunca la han hecho Oración O nunca Nunca la han expulsado Un demonio Porque el demonio No se va a ir Ah, porque tú dices No, acepto a Jesucristo Y tú en santidad Y al demonio No se va a ir No se va a los demonios Los demonios Hay que expulsarlos Ok Importante Entonces Vamos a seguir Escuchando Esta liberación En este salario De noviembre Ella ya sabe Hemos escuchado Toda Toda Y luego Y luego análisis Lo que le había hecho A la mamá Lo que me le había Escuchado Lo del diezmo A esta mujer Me lanzaste Fue el dolor De la finanza Sí ¿Lo puede sustentar Entre el santo Si, ella va a empezar A dismar Ella empieza a dismar En el momento De salario De noviembre Y ella ya sabe Va a dismar Esa enfermedad Que le ha puesto Dolores en los pechos Ah, en el pecho En el centro En el pecho Para que crea Que padece el corazón En el pecho Para que crea Que padece el corazón Que la tenga enganchada Y para que crea Que esté enferma Y que entonces Me le quitas Esa mentira De la mente ahora Bueno Cancela ahora Ese que no puede respirar También Sí, se la cancelaron Verdad Lo que el hermano Mauricio Él está trabajando Entonces para ustedes Llamamelo ahorita Mauricio Mauricio Ven Estás en Mazatepe Cuando esté aquí Quiero hablar conmigo Me avisa Para decirte que ya vino Me avisa Ya está aquí Ah, aquí Mauricio Ven Necesito hablar contigo Mauricio Es que aquí el pastor Quiere hablar contigo Ajá Estás aquí ¿Ya está? ¿Ya está aquí? Sí Mauricio Ajá Mi nombre es Carlos U Soy un pastor evangélico Sí, ¿qué quiere? Tú eres hermano de Indiana Sí En el nombre de Jesús En esta tarde Ajá Te hago el llamado ¿Qué? Que te arrepientas Si te entregas Jesús de Nazaret Ahora Es que ¿Por qué? Tú sabes Lo que significa No aceptar a Jesús de Nazaret Sí, pero Como Yo Yo esté con mi esposa ¿Qué? Oramos Sí Sí, pero tú sabes lo que estás haciendo Sí Pero ya no lo voy a seguir haciendo Te lo prometo No Vas a hacer una oración conmigo Sí Sí, bueno En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me arrepiento Me arrepiento De toda brujería De toda hechicería De toda hechicería De todo pacto De todo pacto Que he hecho Que he hecho Señor Señor Te pido perdón Te pido perdón En tu nombre de Jesús de Nazaret Me arrepiento Me arrepiento De todos esos pecados De todos esos pecados Y te prometo Y te prometo Servirte Servirte Únicamente a ti Señor Únicamente a ti Señor Y no apartarme Ni a la izquierda Ni a la izquierda Ni a la derecha Y te pido Y te pido Que me borres Que me borres Del libro de las rebeliones Del libro de las rebeliones En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por perdonarme Por perdonarme Gracias Padre Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Este es un pacto Que acabas de hacer Con Jesús de Nazaret ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Sí ¿Quién es Jesús de Nazaret? Sí Él te dio la vida Por nosotros Sí Entonces te voy a pedir Que busques Como integrarte A una iglesia De sana doctrina Bueno Y cuando puedas venir aquí Que vengas Aquí te espero Con los brazos abiertos Para servirte Está bien Está bien Gracias Habla con tu hermana Indiana Sí Y ella te va a decir La dirección Yo lo voy a preguntar A ella Me llamas Ella tiene mi teléfono Bueno Y cuando me llamas Te identificas Está bien Quiero que Quedes claro Que acabas de hacer Un pacto con Jesús de Nazaret Por la bendición De tu familia De tu esposa De tus hijos Para que no reciban Maldiciones Tú sabes Que dice la palabra de Dios Que hasta la cuarta generación Y la décima Ya sabía Ya lo sabías ¿Y por qué estabas haciendo Lo que Dios no le hará? Porque quería que Estara yo solo yo en la casa ¿Cómo? Porque yo solo yo Quería estar en la casa Ajá Pero egoísmo Sí, pero Yo he hecho fuera Ese egoísmo de ti Se va En el nombre de Jesús Te san Te declaro libre En el nombre de Jesús Dígame Me declaro libre En el nombre de Jesús La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder Gracias Señor Por liberarme Por liberarme Entonces Ok Gloria por esta liberación Bien Les explico a ustedes Esta liberación Wow Repito Primera vez que la veo Ok No la he visto Esta liberación Bien Esta liberación Bueno Aunque la ven Primera vez Ven una liberación Se han quedado sorprendido Sorprendido O tan sorprendido Porque Lo que pasó aquí Es algo que se enseña Ya en los cursos Nosotros de liberación Pero en un nivel avanzado Nivel avanzado Recuerden que en los cursos Hay nivel básico Intermedio Y avanzado Entonces Ahí lo que se ve Es de que En Subentiendo Repito Apenas la primera vez Que veo esta liberación Yo Lo que entiendo Es de que Esta mujer Había Un espíritu Porque Como les explico Ustedes eso Están diciendo Eso no es bíblico Pero es que Si les explico Ustedes esto Ustedes será que Entenderán Bueno Lo voy a explicar Ustedes algo importante El mundo espiritual Es más real De lo que usted cree El mundo espiritual Es un mundo Incluso de maldad Es 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 un misterio Es un misterio Son cosas que uno Como explica Como explico Es un misterio Pero lo que sabemos Es Que todo Sea lo que Sea Bajo el nombre De Jesucristo Se someten Todo Bajo el nombre De Jesús Que es el nombre Sobre todo el nombre Todo se somete Puede ser Satanás El que se presente Lo que sea Que bajo el nombre De Jesús Se someten Y también De que nosotros Los hijos de Dios Los cristianos Tenemos pobre autoridad Sobre todo Esos entes Espirituales De maldad Entonces Ustedes nunca tengan Nunca olviden Ustedes de eso Que Si hay alguna liberación De usted Y se presenta Algún caso raro No prestar atención Porque Debe ser raro Porque es un mundo espiritual Que uno Ni sabe Yo nunca estaba en brujería Nunca estaba en ese rollo Y tampoco ustedes La mayoría No estaban en eso Entonces Pero ustedes Agárrense de que Cristo 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 es la clave Cristo es la clave Ok Entonces Entonces Ahí lo que hay Es Con esa explicación Que le doy a ustedes Para que ustedes No queden Que Y que no Que se Bíblico No se que No le importa Atención Ustedes pretención Que es Cristo Cristo es la clave Jesús Lo que hizo En la cruz Del calvario Es suficiente Es el poder Jesús el rey Eso es lo principal A esta mujer Había Una bruja Ahí O sea Un ser humano Un ser humano Que no Le estaba hablando La mente No No sabe Como es ese cuento Pero estaba Hablando A través De esta mujer Ok Entonces En Para que Este muestra libre Que estaba libre Ahí También llamó También Entonces el pastor Hizo que se presentara El esposo De la bruja También Y bien Que El Apareció Escuchen De nuevo Apareció No puede sustentar El santo Si Ya Y que El demonio Estaba Este demonio Estaba haciendo Que ella No dismara Ni ofrendara Que Pónganse las pilas Los que no Dismaran O no les gusta Ofrendar Eso es demoniaco Porque Usted es el de Dios Cuando usted ama a Dios Usted va A querer Que el reino De los cielos Aumente Siga avanzando Entonces El demonio Le decía Que no dismara Ok Sigamos Este salario De no dismarra Y ella ya sabe Va dismarra Esa enfermedad Que le ha puesto dolor En los pechos Ah En el pecho En el centro En el pecho Para que crea Que padece el corazón En el pecho Ok Esta vez Lo que dice Es clave Ok Le había colocado Dolores en el pecho Enfermedad en el pecho Ok Los demonios Hacen eso Los demonios Hacen eso Le colocan enfermedad A la gente Ok Nunca olviden ustedes De eso Son entes demoníacos Pero si usted está enfermo No coma de cuentos No coma de chorro No coma usted No, no, no No olvídese Hágase un escaneón Y saque ese demonio Que lo más seguro Que está ahí Sigamos ahí ¿Se cree que padece el corazón? Que la tengo enganchada ¿Para qué crea que esté enfermo? Y que entonces Me le quita esa mentira De la mente ahora Bueno Cancela la hora Eso es que no puede respirar también Sí, se la cancela Ya, vio Ya el afectado del corazón Que no puede respirar Entonces mentira Pero como usted siente Que no puede respirar Siente Que está ahogándose Siente usted Que el corazón No sé qué Pero es de pura mentira Pero realmente está afectándole Por eso hay que expulsar Los demonios Hay que expulsar Su demonio Lo que hace que acabarlo Lo que el hermano Mauricio Él está trabajando Entonces para ustedes Llamamelo ahorita a Mauricio Mauricio Ven Están viendo ahora Con Mauricio Que otro brujo ahí Están trabajando Con esta bruja Entonces lo que hace él Que eso se enseña en las clases Lo manda a llamar Y aparece Y vea usted Vea usted Como cambia la voz Y aparece O sea que no está En el No está ahí En ese cuarto No está ni en el bar El pueblo Está en otro lugar Ok Pero ellos El mundo espiritual es así El mundo espiritual es así Incluso hermano Eso es común Sabe que eso es común En los brujos Satanistas Hacen eso Eso es lo que usted busque Que desdoblamiento Eso es lo que hacen ellos Viajes astrales Eso es lo que hacen ellos Que es lo que hacen ellos Incluso en la India Usa mucho eso Hermanos Esos cosas demoníacos Todo eso ocultismo Todo eso ocultismo No se ponga usted Ahora estudiar sobre eso No, no Porque se enreda Estudie la palabra de Dios Que es la clave La clave Quiero hablar conmigo ¿Me avisas? ¿Me avisas? ¿Ya está aquí? Aquí Mauricio Ven Necesito hablar contigo Mauricio Aquí el pastor Quiere hablar contigo ¿Estás aquí? ¿Ya está? ¿Ya está aquí? Sí Mauricio Mi nombre es Carlos U Soy un pastor evangélico Sí, ¿qué quieres? Tú eres hermano de Indiana Sí En el nombre de Jesús En esta casa Ustedes ya vieron Ya que se identificó Ajá ¿Qué quieres? Hermano, mire En esto Es importante En liberación Eh Mira Hay Hay mucha gente Que le han hecho Brujerías A los brujos Para que Para que lo arruine Para que No consiga empleo Eh Para que le quiten Contratos Estoy diciendo Ustedes cosas Que he encontrado ¿Qué? Para que le quiten El contrato Que tenía Que tenían Tantas cosas Eh Pero como son brujos Lo que uno hace es Incluso gente Que le den plata Los brujos Hacen que la persona Que a usted No le paguen Dinero Entonces Lo que uno hace es Uno manda a buscar A ese brujo A ese brujo Que hizo el trabajo O la persona Que le pagó El brujo Uno manda a buscarlo Y así como dice Este pastor Así vuelve también Mi hermano Y lo interroga Y dice No Págale Un día le pregunté La mujer me dijo No Que no me quieren Pagando dinero Ok Bien Entonces dice La liberación Ahí Y apareció El demonio De no Si Que tal Tal Esa que te envió No Me envió Fu No Si Me envió Fu Tal Que es la encargada Dice Que no la pagara Y tal Que no le pague Te dije Ok Que bueno Bueno Comunícate Con esas personas Ok Esa persona Aquí Que habla Aca Rapida Acá Y apareció La persona Si Yo soy Que Cuánto le debe Incluso Columbiano No Yo le debo Ella 500.000 pesos Pero No se lo va a pagar Pero pero te lo prestó, págaselo no, yo no se lo voy a prestar, yo no se lo voy a pagar yo no se lo voy a pagar y dije, y por qué tú no quieres pagárselo y te lo prestó no, porque ella es cristiana porque ella es cristiana, y yo no se lo voy a pagar no se lo voy a pagar que porque es cristiana, no le voy a pagar aunque yo le pensé que le debían hablando de 200 dólares más o menos tremendo, y yo dije, no, págale págale y tal fecha, págale y por qué, págale o de no, tal, tal, ahí lo amenacé o de no, tal, tal, tal mi hermano, esto es realidad esto parece mentira esto parece un cuento, parece una cosa fábula pero es verdad iglesia, es verdad ahora en el ojo ahora en el ojo mi hermano, ahora en el ojo que usted no consigue empleo uy, de pronto hay algo por ahí que usted no puede quedar embarazada uy, de pronto hay algo por ahí hay de buena infertilidad por ahí de pronto si usted tiene un dolor no sé qué no, que usted el pelo se le cayó que usted era hermoso el pelo se le cayó no sé qué ojo, de pronto ya le he hecho brujería para que usted hermano, yo vi un caso a esta mujer simpática mira, esta mujer simpática toda la vida que ha visto yo la mujer era elegante elegante, elegante elegante una cabellera hermosa una piel hermosa real, hermosa todo elegante y ya estaba como la edad mía y seguía elegante mi hermano la veo un día un día la vi hermano dos como dos meses después que la última vez que la vi yo mi hermano la veo a esta mujer irreconocible como viejita la piel largada y al pelo todo oye, pero fue cuestión de días un cambio radical mi hermano mujer cristiana bueno gracias a Dios mi hermano que uno sabe la verdad hoy en día que pasó la he echado brujería a esta pobre mujer por envidia porque esta mujer es empresaria negociante y por envidia como el cuento si usted le va bien hay gente que se va a alegrar le va bien porque hay gente por envidia va a querer que usted le va mal y hacen cosas a esta mujer para que le fuera le fuera mal le fuera mal económicamente y vieja viejita tremendo gracias a Dios hermano que se hizo liberación tal 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 esta mujer después a los días colocó la foto pues diferente cambiada ya volvió como estaba antes tremendo hermano tremendo es realidad Marta Mario es realidad usted sabe que así porque Mario hace liberación es realidad esto es realidad por eso quitamos que el mundo conozca esto yo lo digo a todos ustedes adquieran conocimiento adquieran todos estos libros instruyanse métanse en las escuelas instruyanse para que usted sea libre de ese demonio que ya está clavado ahí usted destruya esa brujería eso contra ataque de monedas que usted lo destruya usted sea libre sea sanado y luego usted también ayude a otros a ser libre estos dos objetivos que persiguen nosotros persiguimos a ganar otro con este ministerio te hago el llamado que te arrepientas si te entregas a Jesús de Nazaret ahora es que ¿por qué? tú sabes lo que significa dice ¿y por qué? ¿y por qué? es que es un rollo ¿y por qué? ¿por cómo entregar? va a hacer otro que está para que la gente conozca a Cristo ¿no aceptar a Jesús de Nazaret? sí pero como yo yo esté con mi esposa ¿qué? oramos ¿ves? es como responde está respondiendo el demonio o sea un que es no el demonio el espíritu humano el humano que está por ahí no sé dónde está metido por ahí el hombre hablando a través de esta mujer no yo con mi esposa mi esposa oramos por eso que hay mucha gente que dice que son cristianos pero no son cristianos oran pero ¿a quién le oran? ¿a quién le oran? ¿a quién le oran? a ver el cuento con Cristo es la clave Cristo lo que dice el pastor es la clave cuando te encuentran algo si ustedes siempre procuren que la persona acepta a Jesucristo recuerden que estamos llamados para salvar almas llevar almas a Cristo Jesús ese es el trabajo de nosotros cristianos sí sí pero tú sabes lo que estás haciendo sí pero ya no lo voy a seguir haciendo te lo prometo no vas a hacer una oración conmigo sí sí bueno en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús me arrepiento me arrepiento de toda brujería de toda brujería de toda hechicería de toda hechicería de todo pacto de todo pacto que he hecho bueno él se arrepintió y ya lo después le recomendó que fuera que fuera la al que fuera a la iglesia que es la clave porque él puede decir para hacerle el paso dice que sí pero realmente nos han arrepentido entonces aconsejable en esos casos y siempre que la persona vaya a la iglesia se se congregue que ese es el objetivo ya para que crezca en la palabra de Dios también usted si usted no conoce a Cristo de Jesús yo le invito a que haga incluso haga esta oración de fe haga esta oración de fe también lo va a guiar a usted yo voy a hablar por usted pero quiero que usted haga esta oración de fe para que tenga usted Jesús en su corazón y luego usted que haga eso se me congrega en una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina en donde el centro sea Jesucristo donde crea en el Padre crea en el Hijo y crea en el Espíritu Santo de Dios ok y si usted necesita más ayuda respecto en que iglesia congregarse nos avisa para ver como podemos guiarlo a usted al conseguir una iglesia de sana doctrina así que por favor usted repita esta oración por favor si usted quiere tener en su corazón solo a Jesucristo en su corazón repita ahí Señor Jesucristo eres el Hijo de Dios que viniste aquí a la tierra a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario y al tercer día resucitaste dentro de los muertos y estás sentado a la diestra de Dios Padre Señor Jesucristo hoy te acepto con mi único Señor y suficiente Salvador vengo a ti arrepentido a pedirte perdón por mis pecados gracias Jesús por perdonarme lo acepto escribe mi nombre en el libro de la vida porque quiero pasar contigo la eternidad Espíritu Santo de Dios te abro mi corazón te abro mi vida y entra a morar en mí y guíame a Jesucristo gracias Jesús por darme la oportunidad de empezar yo hoy una nueva vida hoy me reconcilio contigo Señor porque yo sé que todo lo pasado ya quedó olvidado enterrado y lo que importa realmente es mi vida de aquí en adelante mi caminar un nuevo caminar estudiando amando tu palabra la Biblia y obedeciendo a tu palabra Señor gracias Jesús porque tu gracia me alcanzó me alcanzó Señor yo puedo decir que soy hijo hijo porque hoy te he aceptado y me he reconciliado contigo gracias Jesús Cristo y Dios amén amén gloria a Dios mi hermano ese motivo de de festejarlo de gozarnos con él aleluya este hermano fórmese porque nos gozamos con usted porque usted acabó de aceptar a Jesucristo y cante esta canción con nosotros cántela cántela porque hoy es día de regocijo mi hermano aleluya el espíritu del Señor está sobre mí me ungió para libertad los oprimidos y sanar a los quebrantados de corazón amén prego la libertad amén 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 que Cristo libera Gloria a Jesucristo Solo libera Amén Jesús pagó Pagate Jesucristo Amén Manuel Aldo nos libertó Que Cristo libera Amén Solo libera Jesús pagó El Señor nos libertó Amén Amén Cristo nos libertó Cristo libera Guau Que Cristo libera Solo libera Solo libera Santo Jesús pagó El Señor Pagó El Señor Pagó El Señor nos libertó Amén Todo Está en su nombre Amén 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 nosotros no logramos imaginar lo que el amor de jesús de que eso vino de jesucristo de esta manera amó dios al mundo que envió a su unigénito para que todo lo que en él no se pierda más tenga vida eterna cristo vino libertad no hermano a eso envió el padre libertarnos del infierno así sencillo es así sencillo es por eso hay que amar a jesucristo tenemos que amar a jesucristo no hay otra mis hermanos aquí vamos firme para honrar de jesucristo vamos firme inscríbanse en la escuela aquí en los libros los libros se consiguen incluso en amazon coloca roger muñoz ahí lo consiguen o va a cristo libera.org también lo consiguen pero háganlo háganlo por favor háganlo necesitamos con urgencias que hagan eso háganlo por favor háganlo necesitamos que la gente aprenda esta cosa esto es esto hermanos lo que están en facebook ahora seguimos refleja en la página ok hermanos refleja en la página ok lo que están en las clases en la clase en la radio en la radio esa es la ventaja váyanse en la radio en la radio nunca se barra la programación o en la televisión se encuentra en cristo libera.org ahí se encuentra el canal de televisión en la radio en la radio